Intruyo públicamente a nuestro General Primero, Álvaro José Álvarez Griffiths, Inspector General de la Policía Boliviana, que se realice en el marco de las prerrogativas institucionales y en el marco de sus atribuciones y funciones una intervención a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico con acceso irrestricto a la información que se precise, procediendo con la investigación de todo lo relacionado a este último caso que se hizo público, para lo cual pedimos también el uso de la prueba del polígrafo al 100% de las y los efectivos policiales que prestan servicios en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para poder detectar si existen algunos elementos policiales que estén cumpliendo contrariamente a sus funciones en contra de la Constitución Política del Estado y los valores del pueblo boliviano. Todo esto, General, Inspector General, deberá realizarlo en un plazo de 15 días y este informe da remitirlo al despacho del Ministerio de Gobierno, el mismo que será puesto en conocimiento a todo el pueblo boliviano a través de los distintos medios de comunicación. De la misma manera, aprovecho la oportunidad de saludar al nuevo director interino de esta fuerza, al Coronel José Gregorio Yáez Rivero, quien se sustituirá al Coronel Velasco y tiene la tarea de reorganizar el Estado Mayor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para lo cual exhortamos que en el plazo de 24 horas posesione un nuevo Estado Mayor de esta fuerza y a las correspondientes jefaturas nacionales los grupos especiales, quienes no deberán contar con ningún tipo de antecedentes, de ninguna naturaleza. Así también, quiero decirle al pueblo boliviano que nuestro modelo de la lucha contra el narcotráfico es ponderado y resaltado internacionalmente por sus notables resultados. Y es en este sentido, y una vez más queda demostrada nuestra eficiencia en la lucha contra este ilícito. Primero, porque a simple denuncia que se realizaron los operativos correspondientes, y segundo, porque a pocas horas de haber conocido a través de los distintos medios de comunicación una supuesta filtración de unos supuestos audios, en menos de dos horas el Ministerio de Gobierno ya haya presentado la correspondiente denuncia penal y la correspondiente denuncia administrativa disciplinaria ante la instancia correspondiente. Por tanto, estas denuncias han sido presentadas ante el Ministerio Público y ante las instancias que rigen la administración y el régimen disciplinario de nuestra Policía Boliviana, por este caso denominado audios, para que se investigue a todas y cada una de las personas que se vienen involucradas en este hecho de manera objetiva, imparcial y, por supuesto, apegadas a normas vigentes de nuestro Estado multinacional de Bolivia. Así también quiero comunicar a todo el pueblo boliviano que como Estado vamos a seguir trabajando con la misma transparencia que nos caracteriza, no por una persona se debe manchar la imagen de toda una institución policial, toda la institución, una de las instituciones más prestigiosas que tiene nuestro Estado multinacional de Bolivia y también todo el pueblo boliviano.